El agua es una sustancia líquida, inolora, incolora e insípida, cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y se encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro, formando charcos, manantiales, lagunas, lagos, ríos, bahías y la mar en coches. El agua ocupa las tres cuartas partes del planeta Tierra y es necesaria para la vida del hombre, los animales y las plantas. Es decir, es un indiscutible sinónimo de vida, incluso cuando usamos una de las expresiones más antiguas de la vida cotidiana latinoamericana. El agua nos llegó hasta el cuello. Te voy a extrañar. ¿Puedo ir hoy a tu casa? No sé, a rompecorazones. Todo su tiempo te dije. El fin de semana vas a conocer mi casa. No me apurés. Te deseo lo mejor. De verdad. En todo. Pablo, ¿estás? No llegué a escuchar tus mensajes. Ojo con esa Flavia, verá. No es una buena amiga. ¿Te acordás tus sospechas conmigo? Tenías razón. ¿Sabés por qué lo hago? Porque no me dejás hacer nada. Mis amigas salen a divertirse y yo me tengo que quedar acá porque estoy casada y aparentemente también estoy presa. Jamás te prohibí salir a un lado. Hay cosas que no corresponden. ¿Nos podemos ver mañana? Dale. Bueno, mañana a las 6. Dale. A las 6 de la mañana. Dale. No, no. No, no puchiste. No, mañana a la tarde. Igual si fuese a las 6 de la mañana vendría igual. Vendría a ser 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 igual. ¡Gracias!